Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí con Laura Camps, que ahora nos va a contar un poquito quién es y por qué estoy con ella en un karting, que seguro que os mola bastante. Así que, ¡vamos para allá! ¡Buenísimo! Vale, pues Laura, quiero que me cuentes un poco quién eres, a qué te dedicas, tu edad. Pues, bueno, soy Laura Camps, somos 19 años y soy piloto profesional de automovilismo. He corrido cosas como en India, en Fórmulas en India, extraño. Bueno, dices así como si nada, ¿sabes? Sí, sí. He corrido en Fórmula 4, he corrido en karting internacional, nacional, he estado en la Academia de Ferrari, de jóvenes pilotos. Casi nada. Casi nada. Casi nada. Nada, pues esto es todo. ¿Y cómo te da por esto? Porque, o sea, es peculiar ya que a una persona le dé por el automovilismo, por el mundo del motor en general, pero me da la sensación que además siendo chica es como que es un poco más complicado. Entonces, ¿cómo te dio a ti por dar ese paso y a qué edad te empezaste? Pues, si te soy sincera, empecé con 8 o 9 años, que creo que es una edad un poco tarde, por así decirlo. Incluso que veas 8 o 9 años es un poco tarde, relativamente tarde. Pero eso fue como hobby, mi padre y yo pues nos rotomamos como algo para pasar tiempo juntos, íbamos a dar kart, él tenía uno y yo tenía otro, rodábamos juntos, tal, así como súper familiar, ¿sabes? Súper familiar y súper económico. Llego un día que a mi padre le cambié el chip y dijo, pues ahora quiero ser distribuidor de una marca, vamos a tener un equipo y vamos a competir. Y eso fue 4 años después. Entonces, cuando tenía 13, 14 años, empecé a competir y empecé a tomarme esto como algo en serio. ¡Qué locura! Y llevas desde entonces, sin parar de un lado para otro, ¿no? Corriendo. 6 años. 6 años. ¿Cuál es tu, la carrera o el momento que más recuerdas o que más te gusta de tu carrera? Aparte de entrar en Ferrari, que creo que es un logro enorme, que no todo el mundo evidentemente puede estar ahí, que es uno entre un millón. Y quizá los momentos que arrastra eso, como el proceso de selección, cómo sucedió todo eso, yo me acuerdo de ese momento que me dijeron que iba a pasar a la final, competir por el sitio en Ferrari, y me fui a abrazar a mi padre y me fui a llorar a él. ¿Y cómo es eso de competir por el sitio? ¿Qué te hacen una prueba? Bueno, era como un, se llamaba FIA Girls on Track, Raising Stars, que es un poco de chicas en pista, creando estrellas, ¿vale? Por así decirlo, creando o formando estrellas. Buscaban un talento, buscaban un talento para que la Academia de Ferrari incorporara a mujeres en su team. Y eras tu, el talento. Había otra. ¿Y cómo determinan que tú eres un piloto válido? Pues te, al principio hay tres fases, ¿vale? Hay tres fases y la primera fue el karting. Nos fuimos con karting a Francia y durante dos días estuvimos haciendo pruebas físicas, mentales y evidentemente en pista. Una clasificación y una especie de carrera para determinar, creo que eran las ocho primeras que pasaban. Entonces, después de eso, tú te quedabas tres, cuatro días más allí en Francia para hacer otra selección, que eran dos días, como un fin de semana de Fórmula 4, allí en Paul Ricard con los fórmulas y tal. La mayoría de ellas pues ya había probado fórmulas y yo no, te puedo decir que al principio estaba diez segundos atrás. Y luego, pues cuatro, nos fuimos a Ferrari, estuvimos allí tres días, evaluación mental, física y luego finalmente en pista, un fin de semana de Fórmula 4 italiana, que eran, pues el primer día eran entrenas y el segundo pues hacías como entreno, quali y una simulación de carrera. Y nada, pues que poco a poco, poco a poco y acabé pues en la simulación de carrera, que yo fui la más rápida. Entonces empezaba a llover un poco y se hacía oscuro, pero yo fui la más rápida. Entonces pues, determinaron por sus evaluaciones, por sus resultados, que yo era pues el próximo talento a explotar. ¡Qué locura! Tiene que ser una sensación súper guapa. De aquí a aquí. Muy guay, pues bueno, es un poquito una introducción de lo que Laura, voy a dejar en las redes sociales también en la descripción de Laura, por si queréis seguirla y conocer más de ella. Y hoy lo que vamos a hacer es que estamos aquí en el karting de Pinto, ¿verdad? Y hace un calor, que flipas. Horroroso, pero hace un airecito. Ahora hace viento, sí, que igual se está escuchando en la cámara y me voy a cagar en todo, pero bueno. El caso es que vamos a rodar un poquito ahora con los cars, vamos a ver qué podemos hacer y a ver quién gana quién. Tengo la sospecha de que me va a ganar, pero vamos a intentar darlo todo igualmente. Nunca se sabe, porque el karting de Pinto es un talento... Veremos, veremos, talento Ferrari. Claro. Y una última cosa que te iré a preguntar, hemos visto los tiempos, Laura todavía no ha dado ninguna vuelta, yo sí, la verdad, estuve la semana pasada, te doy que decirlo. A ver, trampas, trampas. Yo rodé en un 59 algo, ¿vale? Me he dicho que el récord del circuito está en 57. Y no sé, quiero que me digas un poco qué tiempo crees que puedes llegar a hacer. Yo creo... Para ver si te acercas. Yo creo quizá un 58. ¿58? Lo voy a dejar ahí a ver qué es. No, dime la décima. Dime la décima. 58-8. 58-8. Vale, perfecto. Pues ya está, vamos al kart y que gana el mejor. Si te hago el récord te invito. Ah, vale. A una bebida. ¿Vas a llevar el 32? Sí. ¿Qué le pasa? Ok, el cabrón le ha metido un auto, ya se ve que el pedal está... del freno está... está muy tirado para acá. ¿Estás poniendo excusas ya? No. Ah. ¿Qué le 44? Ahora te deja a mi contrabar. Vale. Pues bueno chicos, vamos a ir ya con el momento de la verdad. Salimos a dar unas cuantas tandas. Bueno, realmente fue una tanda pero bastante rato que estuvimos aquí rodando Laura y yo. Los dos estábamos solos en el circuito, lo cual es una gran ventaja desde aquí dar las gracias al cartel de Pinto por dejarnos hacer esto. Evidentemente. Y como os comenté, bueno, Laura sí que estuvo grabando alguna cosilla antes pero como tal no dio tandas. Y en mi caso, sí. Vamos a ver varias veces como Laura me deja pasar como en esta situación. Y es que, bueno, Laura evidentemente es bastante... Es una piloto bastante rápido y además de eso pesa menos. Es un hecho. Y su kart corría un huevo. No es por poner excusas, que también podría, pero es una barbaridad lo que corría ese kart en velocidad punta. O sea, muchas veces me empujaba incluso porque es que corría mucho. De hecho me lo dijo ya también después al acabar. El caso es que independientemente de eso, no quiero ni mucho menos justificar nada. Es muy rápida. Aquí veis como me da un toquecito por detrás justo en la frenada. Y me paso. Bueno, independientemente de eso, como os decía, Laura es muy, muy rápida. Me costaba mucho seguirle el ritmo. Y me impresionó mucho lo rápido que supo adaptarse al circuito. Al final, bueno, como os he comentado antes, es una piloto profesional. Y está más que acostumbrada a eso, a adaptarse rápido a karts, a circuitos que no conoce. Y, en fin, aún así quiero que veáis que, bueno, estamos aquí teniendo, pues bueno, nuestras tandas. Ninguno de los dos, no sabemos especialmente bien el circuito, porque yo di dos tandas y ella, lo poco que ha grabado. Entonces, no, que estuvo grabando antes. Entonces, ninguno de los dos iba con muchas referencias, por lo que puede haber algún que otro error. Pero la lucha estuvo bastante interesante, pese a que de vez en cuando me tenía que esperar. Hay que esperar, como os digo, porque no la pillaba, si no. Pero bueno, en el momento en que estábamos ahí medio luchando, me sorprendía, pues bueno, era capaz de mantener el ritmo. Teníamos algún paralelo que otro que ahora veréis. Muy chulo, muy chulo, me gustó mucho. Y otra cosa que me sorprendió mucho es que, la verdad que esperaba tener, no sé, ninguna posibilidad, ni muchísimo menos. Pero sí que a Laura le costara un poquito más el hecho de conducir con un kart de alquiler. Porque, bueno, ya está acostumbrada a vehículos, pues como los fórmulas o como los karts de competición, que te entrega la potencia mucho más rápido. Y por tanto, la conducción cambia totalmente. Estos bichos son muy lentos, entre comillas. Y tienes que ser capaz, ya no tanto de ir rápido, sino de no perder velocidad, perder el mínimo tiempo posible. Y aún así, bueno, Laura, pues me ganó por bastante. Incluso veis que, teniéndola ahí adelante, me frustraba un montón intentando recortarla a tiempo. Muchas veces cometía fallos por el tema de que me frustraba no ser capaz de ir tan rápido como ella. Pero fijaos por aquí, por ejemplo, en recta, poco a poco se va alejando y la verdad que eso es un poco mierda, ¿no? Es un poco mierda, eso, pero bueno, que son cosas que pasan y es completamente normal. Veis, aquí Laura me vuelve a esperar y lo bonito de esto era eso. Bueno, que cuando Laura me esperaba y realmente, pues yo la alcanzaba, intentaba ponerse un poquito complicado. Al menos, pues, por divertirnos, ¿no? Más que por ninguna otra cosa. Fue una tanda muy, muy, muy divertida en la que ahora veréis como empezamos a pelearnos un poco. Ya no estábamos tanto enfocados en los tiempos que hacíamos, sino más en picarse, ¿no? Que al final es lo divertido. Íbamos haciendo lacitos, contratrazadas, veis aquí como me hacía una contratrazada, aquí me iba a hacer otra si no me equivoco. En fin, es divertido, es divertido este tema. Y la verdad que si tenéis la oportunidad alguna vez, que es complicado evidentemente, pero bueno, si tenéis la oportunidad de conducir contra un piloto que sea profesional, os aseguro que vais a aprender mucho y de una forma más rápida, digamos, que si lo hacéis con gente con menos nivel que vosotros. Al final, esto es como todo. Por cierto, buen lacito, aquí, este estuvo guapo. Esto es como todo, si te emparejas con gente que es mejor que tú, al final lo único que vas a hacer es mejorar tú y aprender de alguien mejor que tú. Esto es aplicable a todos los ámbitos de la vida. Pero creo que en el mundo del automovilismo es algo bastante importante. Tampoco estoy diciendo que si eres sargent te pongas a pelear con Verstappen, porque igual no sirve nada. Pero intenta sacar algo positivo de las palizas que te den. Esa es la conclusión a la que podríamos llegar. Y bueno, poco más que comentaros de esta tanda. La verdad que os voy a dejar ahora con un poquito de música y algunas tomitas, porque esto es lo que más se disfruta realmente de esta tanda. y un poco más. ¡Disfruten! ¡Aquí está! Y ya está! ¡No! ¡Sí, ya está! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues ya hemos acabado nuestra tandita con Laura. Como todo el mundo se esperaba, me ha ganado. Es decir, yo te he visto que alguna vuelta tirabas y luego de repente peleabas en la curva 1 y digo, bueno. Pero bueno, cuando hemos podido estar juntos, la pelea ha amado. Así que hay cositas. Muy guay. Bueno, quiero que me digas ya para terminar el video, ¿qué proyectos o qué objetivos tienes así en corto plazo? Corto plazo, ahora en agosto me iré a India, otra vez a correr la India 3i League que dura de agosto hasta noviembre. Y entre medio de eso, pues espero hacer algún test, alguna carrera en cosas. Pero estamos hablando de fórmulas. No, no, no. Entonces es como turismo o incluso... Eso que va a probar. Uf, qué guapo. Qué guay, qué guay, qué guay. Bueno, pues ya veremos. Espero que te vea muy bien en tu carrera deportiva. Gracias a Cartin Pinto que nos han dejado las instalaciones y ha estado muy top. ¿Estamos 30 minutos? Sí. Nos ha chulo mucho. Bueno, nada chicos, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Chao. Chao.